Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, en el video de hoy les voy a mostrar con que hoy estoy Hoy estoy con mi O sea, tiene sueñito Tiene sueño Tiene sueñito y entonces lo quiero camacar Así se duerme Porque tiene sueñito Y está en el carro Quiere que va a dormir Allá está la mamá O sea que está ahí La mamá No sé dónde matarla Porque ella se está moviendo por todos lados Y allá está No ve, no hay toalla Se está durmiendo Bueno lo primero lo primero lo voy a tapar Bueno lo primero no porque no lo voy a tapar porque aparte hace mucho calor Se ríe solo Se ríe solo Se ríe solo Con qué te reí vos Con qué te reí Con qué te reí vos No le gustó No le gustó que se Que lo vea No le gustó No le gustó No Mira Liam Queremos que Si esto se da Hacias mil likes Le hacemos un Un video a esto Le hacemos un canal De youtube a él Si quieren Dale like 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 Y Le hacemos un video Ok 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 Se dio cuenta que sí Porque no quiere que lo grabe Y entonces No sea un poquito más grande Lo vamos a querer que grabar Pero aparte mi papá me dijo que lo mache Lo que no tiene nunca es lo que le tiene en las redes Con la consigna Los concursos Y todo lo que tenemos para proponer Ticlavia Ya me sigo yo Los 15 mejores El lunes a viernes a las 7 13.30 y 19.30 Los sábados a las 11.30 Y los domingos a las 13 Vamos No se vayan Que tengo el postre Despacito Despacito Y yo le gustó Que tengo el postre 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 No hay nada más lindo Que ver a tus hijos felices Por eso Que le dan sabor y frescura A las alegrías de todos los días Espagueti, gigante Moño, tirapuzón Amatiano Marón Una de las marcas Más elegidas por los argentinos Nacionalismo O más de lo mismo Por una argentina prohibida Sobrana Y con justicia social Alejandro Gentili Presidente de la nación Enrique Venturio Vicepresidente Busca la frente patrota Lista 132 Acelente El mundo está cambiando Y cada vez Podemos elegir más Elegimos aprender Enseñar No derrochar Creer que no estamos solos En un mundo Donde cada vez Elegimos más Lleva una manera distinta De marcar tu salud O estar prepago Es el único que te permite Elegir los llegas Los minutos Y los días que vos quieras Para armar tu propio pack Pagando suelo Por lo que se hace La verdad que yo me cansé De llevar comida a la oficina Es el microondas Tiene una mezcla de olores Ponés pollo Te sale gnocchi Ponés apallitos Te sale pastel de papas Acá yo vengo Sé que la carne es carne Las papas son papas Tengo todo resuelto Tengo todo resuelto Feliz fin del día Solo ciento setenta y cinco pesos Si es noche, día o cuando vos quieras Solo andar en el mismo Chagurísimo presenta Pony tuvo un gran día en clase Y su nuevo amigo Hacer un nuevo amigo Es una increíble aventura Disfruta y colecciona los nuevos Chagurísimo No te pierdas Toy Story 4 de Disney Pizza Solo en Cines Es gracias a vos Y también se están hablando Del consejo natural Para crear su piel Dicen que la manzana Ya es muy buena ¿Tenemos? Y si le ponemos a ver Para hacerte la vida más fácil Hemos creado Los nuevos Hacking Natural Care Echados con bebidas naturales Y sin fragancia Con nuestra máxima protección Nuevo Hacking Natural Care Girado purinatural Puedes tener una vida mejor Depende de vos No vas a estudiar Recalcimiento a presidente Cuando mejor tuve Recalcimiento a vicepresidente De la nación Pinta 137A Consenso Federal Para mí, whooper Siempre fue whooper El whooper o no ¿No? Sí, pero la H no le da como el Quo Whooper 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 Yeah, sí, whooper Whooper Looper Looper Whooper Whooper No importa cómo lo quieras El whooper La más 100% vacuna a la parrilla Con vegetales recién contados Es más De lo que más querés ¿Qué? Ah, yo no tengo que pa premise Por eso quedan muy bien en todo Y son ideales Para empezar el día que tostada que genio que genio tostadas grillitas mucho mas con una buena tostada chupi alguien quiere el ultimo venlen que? ninguno humano entregaria el ultimo venlen es verdad soy un robo ninguno humano entregaria el ultimo venlen escaneando un truco o dejando el escopero fila a ver 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 que te hace la tia pipi? a paseando? a ver 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 Mirá, se ríe A ti le gusta esto No, no te pierdas Te amo, papá Te amo, hijo Y el sueño Mirá, me está durmiendo Esto creo que va a bajar un poquito ¿Ve? Ahí está ¿Se ve? No es tan feliz No es tan feliz Bueno, si lo ha gustado este video Denle un like Suscribiros Y bye